Existen tres formas de pasar tus datos de Android al iPhone. Puedes utilizar la aplicación oficial de Apple, pasar los archivos manualmente o hasta utilizar alguna aplicación premium desde tu PC. Todos estos procedimientos tienen sus ventajas y desventajas, por lo que empecemos por el primero. Antes de nada, debes primero instalar la aplicación pasar a iOS en el Android y luego simplemente le das a todos los permisos necesarios y le das a continuar hasta que te pide un código. En este momento puedes empezar a configurar tu iPhone paso a paso hasta que llegues a este menú en el que tocarás aquí. Le das a continuar y te mostrará el código que necesitamos. Ahora en el Android introducimos este mismo código y ambos dispositivos se empezarán a sincronizar y en el Android pues debemos elegir todo lo que queremos transferir al mismo tiempo que le damos los permisos a la aplicación. Le das a continuar y empezará la transferencia de datos entre uno y otro. Esto puede tardar un rato, pero luego lo termines de configurar y ya tendrás todo lo que necesitas. Aquí puedes ver los mensajes que se sincronizaron, las fotos también y hasta el calendario. Claramente que las aplicaciones las tendrás que volver a instalar desde la App Store, pero fotografías, mensajes, contactos, calendarios, todos estos datos se transfieren muy fácilmente. En el caso de que no quieras hacer un restauro de fábrica en el iPhone porque lo estás utilizando, siempre puedes transferir algunos datos con ciertas aplicaciones. En el caso de las fotos, pues las puedes subir todas a Google Fotos y luego descargarlas en tu iPhone. Los contactos y el calendario se pueden sincronizar fácilmente si lo subes a tu cuenta de Gmail y cualquier otro archivo, pues lo puedes pasar desde el drive. La desventaja de este método es que tardarás algo más de tiempo. Hay algunas configuraciones que no se pueden transferir y también aplicaciones que no lo permiten, como es el caso de WhatsApp. Aunque en ese caso te pido que veas este vídeo en el que explico cómo lo puedes hacer. Aún así, puedes superar gran parte de estas limitaciones con alguna aplicación premium que vayas a utilizar con tu PC, como es el caso de Wondershare Doctor Phone Transfer. Esta aplicación es una alternativa a los dos métodos que he mencionado y requiere que conectes ambos dispositivos al ordenador por USB y que también instales su aplicación en tu ordenador. Y no te preocupes porque los enlaces de descarga los dejaré en la descripción. Esta aplicación tiene muchas herramientas que pueden ser útiles, pero la que nos interesa es esta. El programa analizará los datos que tengamos en nuestro teléfono y luego puedes elegir todos los que quieras transferir. Le das a iniciar y deberás hacer algunas cositas, como desactivar el guardado en iCloud para mensajes y también desactivar buscar mi iPhone. Enseguida el programa terminará la transferencia y es posible que tu iPhone se reinicie. Dependiendo de lo que vayas a transferir te puede saltar otro aviso de permisos en el móvil o tienes que cambiar otro ajuste, pero como la aplicación se suele actualizar con mucha frecuencia, pues te dirá qué es lo que tienes que hacer sin ningún problema. Y lo de buscar mi iPhone lo puedes volver a activar después de transferir los datos. Otra ventaja de esta aplicación es que puedes pasar los archivos al revés. Esto es del iPhone a Android o hasta entre dos iPhones. También te permite hacer respaldos a tus teléfonos para después subir estos mismos datos a otros que necesites. Pero vamos que tiene otras herramientas que facilitarán la transferencia de datos o otras funciones útiles para tu iPhone o Android. Esta aplicación está pensada para aquellas personas que necesiten repetir esta acción varias veces, pero sin tener que restaurar el iPhone cada vez que lo haga. Si ese es tu caso, entonces quizás valga la pena comprar su versión premium y recuerda que todos los enlaces los dejaré en la descripción de este vídeo. Al terminar de hacer todo esto, mi recomendación es que restablezcas el teléfono, ya sea porque lo vas a regalar, lo vas a vender o simplemente lo vas a guardar. Y si pasar de Android a iOS nunca ha sido tan sencillo, pero si conoces algún otro método que no mencioné en este vídeo, no dudes en dejarlo en los comentarios. Y bueno, nos vemos en el próximo. Cha cha.